En este video les muestro un poco de lo que se vivió en el Foro de Biodiversidad Marina, retos locales y globales organizados por la doctora Marlene Manzano. Este evento tuvo una duración de dos días, del 25 al 26 de agosto. El evento se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias del Mar, FACIMAR. Se contó con la participación de investigadores y doctores de talla nacional e internacional. Se abarcaron una infinidad de temas superinteresantes e importantes. Como por ejemplo el tema de observación costera y cambio climático, variabilidad estacional y a largo plazo de nutrientes y frictoclánton en el litoral francés. Impartido por la doctora Yolanda Del Amo, que viene de la Universidad de Bordeaux. Igual que otro tema que lo impartió el maestro en ciencias Oscar Guzón, como lo es la ballena joroba en Sinaloa. Al igual que la participación del doctor Marcelino Ruiz, con su tema de pesquerías pasado, presente y futuro. También representando a la Facultad de Ciencias del Mar, el doctor Juan Maldonado, con su tema estrategias de vida en organismos acuáticos. Se abordaron temas de divulgación científica en diferentes medios, periodismo y redes sociales. El evento lo cerró la doctora Marlene, con su tema monitoreo costero y oceánico. Esto es una pequeña parte de todo lo que se vivió en este foro. No queda más que agradecer a la doctora Marlene por darnos la oportunidad de participar y de aprender mucho. No queda más que agradecer a la doctora Marlene.